se los dije viernes que lo estaban logrando se los dije que los hijos lo estaban logrando hola mi gente aquí de nuevo en el tráfico de miami en la era del coronavirus en la era la era del coronavirus y la era de las caravanas y algo especial que hay que agregar la motinación en cuba lo que pasó en cuba estuvo tremenda candela tremenda el fuego y en unos momenticos vamos a hablar del tema ok buenos días buenas tardes buenas noches me da igual a la hora que usted me esté mirando lo importante es que lo mire por favor suscríbanse y activen la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y si puede si puede si usted puede unas unas use una membresía de esa la que usted quiera 1 2 3 la que usted pueda la que usted quiera no es obligado aquí no es nada obligado es una decisión personal de ayudar y apoyar y embullar a que estas cosas que estamos haciendo sigan sucediendo ok entonces ahora vamos a lo que viene quiero recordarles quiero recordarles que este sábado este sábado 17 a las 8 de la noche sigue la convocatoria a una vigilia por todos los fallecidos por el cob y 19 y muy en especial a nuestros hermanos cubanos ok hermanos cubanos de todas partes del mundo que han perdido la vida en esta situación tan difícil del coche ok los espero este sábado en la tocha de la libertad en la tocha de la amistad el nombre el verdadero nombre es la antorcha de la amistad allí los espero a todo el que pueda todo el que quiera y todo el que pida luz para todos esos seres que han perdido la vida en esta batalla tan difícil con el cómic ok entonces estoy triste caballero estoy triste estoy triste porque perdí un compañero de trabajo perdí un compañero de trabajo no me había pasado hasta ahora pero perdí un compañero de trabajo le explico que fue lo que pasó de un compañero de trabajo que tiene una forma completamente diferente a mí de pensar esta forma diferente completamente piensa de una manera diferente a mí no sabes son de esta gente que nunca hicieron nada nunca hicieron nada pero llega a eeuu y ahora son muy valientes y son muy vocales y son muy muy escandaloso me entiendes y hoy normal lo fui a saludar y nosotros siempre hablamos de temas políticos y me dijo muy serio muy serio una forma muy seria me dijo mira yo por mi forma de pensar y por tu forma de pensar tú y yo no debemos hablar más yo le hice así le hice un puño tú sabes lo saludó él me saludó ok que voy a hacer yo soy yo yo respeto yo respeto la decisión de cada cual pero para mí es muy lamentable lo sabe un hermano cubano que puede ser hasta mi familia puede ser esta familia mía porque tiene un apellido que también tiene mi familia que es palomino o sea que podemos ser hasta familias lejanas no podemos ser hasta familias pero nada es una decisión personal que por ideologías políticas o formas de pensar diferentes él determinó no querer hablar más conmigo coño culpa de biden así de biden es un ejeputado el dictador de biden separa la familia separa los amigos sí porque aquí no hay días canel aquí no hay comunismo no aquí no hay capital aquí capitalismo democracia libertad de expresión y biden un presidente que todos sabemos que hace unos días llegó a la casa blanca mentira pero nada yo pensé que estas cosas nada más pasaban en cuba tú sabes la dictadura que separa la familia y toda esa bobería que hablan aquí no mentira aquí también pasa entre cubanos en democracia en libertad libertad también pasa la gente se deja de hablar y eso por por forma de pensar es muy lamentable yo de todas maneras en cualquier momento ya que él quiere hablar conmigo yo no yo no le guardo rencor ni a él ni a nadie solamente quería explicarle eso para que ustedes que piensan que todas esas cosas nada más pasan en cuba separación familiar va a vivir más bien pronto sabadería aquí también pasa y no hay dictadura no hay comunismo no hay embargo y no hay nada eso ok nada seguimos todos vimos los sucesos ayer en cuba el viernes si usted busca el vídeo del viernes que ha sido muy polémico ha sido muy aunque se fue viral ha sido muy polémico por mis declaraciones le recomiendo que lo vuelva a mirar lo vuelvo que lo recomiendo que lo vuelva a mirar y el que dice cubanos o de fiesta por la muerte de niños en cuba mira donde yo le digo que estos cabrones estaban logrando sus objetivos me entiende con el encruzamiento del embargo la ley es voto en el capítulo 3 el capítulo 3 las ciento cuarenta y pico de sanciones que estaban que puso biden y el origen de todo esto porque todo a veces se nos ha olvidado que el origen de todo esto viene de obama el que empezó toda esta situación es obama aunque a veces nosotros queremos pintar obama como el salvador y coño el tipo sabroso que que ayudó a cuba no 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 ahí venía el veneno incluido no se vayan a pensar no no se vayan a pensar con la eliminación de pies secos pie mojado si la si no se hubiera eliminado la ley pies secos pie mojado esto no hubiera pasado en cuba en cuba no hubiera pasado esto porque la gente se hubiera ido como se estaba yendo en masa en aquellos tiempos me entiende era como siempre hemos dicho la válvula de escape quiere decir que el iniciador de todo esto de estas situaciones que están pasando en cuba es obama tú sabes aparte del encruzamiento del embargo el capítulo 3 las sanciones de tron tú sabes como que como estábamos hablando con mi hermano felipe no el policía bueno y el policía malo obama vino como el policía bueno coño mira nosotros salvación sabroso a eliminación de pies secos pie mojado y después vino tron como el policía malo oye para la viga ahora sí a sanciones acabó para la viga todo hay más y ha dado al traste a esta situación donde en cuba la escasez de todo tipo de productos la escasez de todo en cuba o sabes tiene a la población molesta la población molesta y sale a las calles me entiende a protestar en una protesta legítima en una protesta legítima porque está inconforme con lo que está pasando en cuba algunos entenderán otros no entenderán tú sabes pero yo jamás y nunca cuartaré la libertad de expresión de nadie de que el pueblo cubano que se sienta molesto y quiere salir a las calles a plantearlo yo jamás le diré a nadie lo que tiene que hacer yo sí seguiré diciendo lo mismo que vengo diciendo siempre que vengo diciendo por los últimos años yo pido por el levantamiento del embargo por el levantamiento de todas las restricciones por el levantamiento de todas las medidas y que el pueblo por voluntad propia no por hambre no por necesidad no por enfermedad no por el alza del pico de la pandemia salga a reclamarle a su gobierno sus inquietudes estos hermanos cubanos que aquí gritan mucho hoy hoy están gritando a lo logramos mira a la salva todos ninguno tiene ningún tipo de problema aquí o o por lo menos aparentemente no tiene ningún tipo de problema aquí está muy bien ya todos están trabajando dos o tres figuras formando un escandalito por ahí pero son dos o tres pero los que sí siguen teniendo los mismos problemas o peor todavía en cuba y yo no quiero no me gusta no me interesa la violencia en cuba porque en definitiva todos son cubanos todos son cubanos tirios y troyanos no me interesa ver la muerte ni la paliada ni la golpiza ni de ningún cubano no me interesa verlo si a usted le interesa verlo que me da la impresión que usted eso es lo que quiere ver pero que es muy hipócrita es muy hipócrita cuando me dice viste el discurso de 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 díaz canel pidiéndole a los comunistas que salgan para acá y a defender la revolución atacar cubanos con cubanos y así claro lo vi pero lo mismo que quieren hacer ustedes ir para allá con armamento a matar comunistas los comunistas qué cosas son los comunistas cubanos que son franceses alemanes chinos no si tampoco te importa matar cubanos ah pero los cubanos que tú quieres matar está bien porque son cubanos que no que no que no piensan como tú coño cuando díaz canel hace unas declaraciones donde dice defender la revolución de los que no piensan como él está mal pero no sean tan hipócritas no sean tan descarados no sean tan hipócritas no sean tan descarados porque los comunistas los chivatones los policías los guarapitos eso que hay en cuba ninguno es chino todos son cubanos pero está bien ustedes sí porque ustedes vienen a yuma porque ustedes son sabrosos porque ustedes tienen fula ustedes sí pueden matar cubanos no caballero pero sean serios sean serios yo ni de un lado ni del otro yo sigo pidiendo lo mismo el levantamiento de las sanciones el levantamiento del embargo los puentes de amor por eso este 25 una estaremos en washington igual este 17 estaremos pidiendo pues luz y y sabiduría al pueblo cubano y a todos los que tengan que ver con esto para que las cosas en cuba se mejoren porque yo no quiero un muerto más esta es mi opinión no tengo ningún poder aunque algunos me dan el poder de que por mi culpa por mi culpa no se cayó la dictadura porque yo no estuve en el versalle gritando patria y vida coño no joda hacer a la volvería de esas seres coño no joda ahí estaba un tongón de cubano ahí gritando patria y vida y un poco se cayó qué culpa tengo yo ahora es culpa mía coño es eso es tu problema o no otro que me decía otro que me decía no yo 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 fuera para cuba si me dejan entrar es un chiste es un chiste no que tú piensas que inmigración te va oiga llegate ahí inmigración te revisa de cuantos r15 trae no 7 nada más no nomás puede entrar 3 y cuentas balas trae no 2.000 2.000 no nomás puede entrar mil vale entra vale entra para que mate a pueblo cubano y mate a jazz canel y todo eso dale dale por ahí para allá pero que yo vengo con un con una bazooka con tres bazooka no nomás puede entrar una bazooka dale ya se nos joda hacer a la volvería de esas seres también quiere que te dejen entrar o tú quieres de turista cuba no será el chiste hacer sea en serio una vez en su vida sea en serio no no me dejan entrar no te van a dejar entrar y yo te recomiendo que ni se te ocurra porque te van a hundir en el mar te lo digo de verdad de corazón te van a hundir en el mar no se dejen para esa bobería que lo van a hundir en el mar porque ustedes van a hacer una invasión armada a un país aunque usted sea en cubano igual usarlo ahí no va a ver en primer lugar eso es en caso de que ustedes puedan escaparse de las de la sol de la de la guarda frontera norteamericana si lo en caso de que logre escaparse de la guarda frontera americana y logre llegar a cubo bien eso que allí no van a hundir en el mar van a pensar que porque ustedes tienen 34 re 15 y cuatro pistolitas y esa pila de cosas no te van a decir no olvides de eso ustedes vienen a matar gente aquí ustedes no ustedes no vienen aquí a traer medicina ustedes no vienen aquí a traer ayuda humanitaria ustedes vienen aquí a matar gente entonces yo les recomiendo a todos ustedes que miran mi vídeo oye no les recomiendo yo mira yo sí yo sigo pidiendo lo mismo levantamiento de las sanciones levantamiento del embarco ok y ahora quiero ir al último tema el último tema ay dios mío que le pasó a la pajarita atormentada sí porque así se llama a partir de ahora a partir de ahora yo le puse la pajarita atormentada viene viene salió formando un chanchullo un lío que si yo estoy amenazando yo no me hace nada yo hice una predicción de que pudiera pasar en miami en caso de que haya una intervención militar humanitaria en cuba aquí hay muchos cubanos que no estarían de acuerdo con una situación con ese tipo de situación y saldrían a las calles a protestar y pudiera llegar a hacer un baño de sangre entre propios cubanos en miami yo lo que hice fue una predicción un análisis como hago todos los días de lunes a viernes yo hago todos los días un análisis y estas personas tú sabes no más manipulan información que me va a meter preso de no sé qué que se cambia el nombre yo espero que ustedes ustedes que son admiradores de su líder supremo o alexanderotaola que me escribió que me escribió por apple por instagram por internet me escribió me dijo que yo era un porquería una cosa de esa medida imagínate yo un porquería y es que será un pajarito tormentado un pajarito tormentado como yo le digo tú sabes un análisis un análisis luego mis análisis mis reflexiones todos los días aquí de que pudiera pasar en cuba en miami en caso de que haya una intervención militar en cuba mucha gente aquí hay mucha gente que no estaría de acuerdo con eso otro que sí y pudiera haber pudiera haber estoy seguro un gran problema y yo sí te puedo decir que yo estaría del lado de los que no quieren que eso suceda eso sí es verdad yo estaría en ese lado pero eso no quiere decir que yo lo voy a hacer en primer lugar como lo dije eso es un chiste de mal humor eso es una mentira eso es una bobería eso es una fantasía de sueño de verano de una intervención militar de una intervención humanitaria un interés eso es una fantasía de juguete sabe de dos o tres atormentado aquí que le salió bien le salió bien sabe eso le salió bien en el sentido de que mucha gente en cuba estaban reclamando eso mucha gente en cuba gritando patria y vida mucha gente en cuba quiero quiero darle mi mira a mí me sorprendió yo mil de verdad yo me mi hermano me todo mi respeto para ti para todos los cubanos sabe yo fui yo yo si yo hubiera estado en cuba en una situación como esta yo estuviera en las calles en cuba protestan claro que si yo protesté cuando muchos se callaban cuando muchos de los que hoy aquí hablan de protesta y de armas y no sé qué cuando vivían allá no protestaron nunca o si protestaban eran escondidos en el baño de su casa o silencioso con sus amigos no no si yo hubiera estado en cuba yo hubiera estado protestando yo estuviera allí cuántos de los que hoy protestan hoy tú los ve muy ofendido aquí protestaron cuando vivían en cuba y también habían otros problemas aquí hay muchos que en los 90 90 92 93 94 95 cuando habían grandes problemas en cuba se callaron la boca lo único que hicieron fue salir en barça arriesgar su vida y algunos de ellos murieron en cambio yo me quedé allí a protestar y me tocó cumplir con mis amigos prisión y en cambio hoy esos que nunca protestaron que decidieron poner su vida en riesgo antes de poner en riesgo la vida de quien supuestamente se la estaba poniendo difícil me dicen a mí comunista cobardes que me van a linchar que me van a ahorcar que me van a fusilar que me van a hacer juicio sumario qué es esto una locura ok los cobardes los hermanos cubanos cobarde que nunca allí dijeron nada ahora me critican a mí yo aunque nunca he estado en la guerra yo no sé lo que es la guerra no sé lo que he visto en películas y lo que me han contado algunos amigos que se han estado en ella no quiero quiero bomba no quiero ver yo quiero que los cambios en cuba reclamados por ese pueblo en cuba sean pacíficos sean por la decisión del pueblo no llevado por una presión por necesidad por hambre por enfermedad como es lo que siempre se ha querido hacer con el embargo ahí pueden buscar los documentos y eso si usted no lo ha buscado usted no lo cree eso no es problema como uno me decía hoy en cuba no hay ningún embargo entonces yo no tenemos nada que hablar si tú piensas que en cuba no hay ningún no tenemos nada que hablar hay gente todavía que piensa que me que ya eso no está vivo hay gente que piensan que pablo escobar está vivo hay gente que piensan que mi prel está vivo hay quien piensa que los que los norteamericanos nunca llegaron a la luna es su decisión si usted quiere pensar de que en cuba no hay un embargo de que las sanciones no afectan de que la ley el voto que la torricelli que el capítulo 3 esas cosas no existen es una decisión suya ya cuando una persona me habla de ese tema yo instantáneamente ya yo lo ignoro porque no puedo hablar con una persona que está loca una persona que no reconoce los problemas que hay verdaderamente en cuba que piensa que esto es que si la dictadura se roba de esto y se lo roba todo y tiene almacenes llenos de comida que no se lo quiere dar al pueblo no puedo no puedo con ese tipo de persona porque en definitiva desde mi tiempo me molesto me siento mal me entienden yo solamente les pido y les digo luchemos por el levantamiento de las sanciones luchemos por el levantamiento del embargo luchemos por los puentes de amor si usted verdaderamente quiere al pueblo cubano si usted verdaderamente quiere lo mejor para el pueblo cubano luche por eso que esa es la única solución que yo veo sin que haya un derramamiento de sangre en cuba si usted lo que quiere derramamiento de sangre vaya vaya allí no grite desde aquí de aquí cualquiera grita eso es normal mira estadounidense estaba lleno de cubanos gritón en el día de ayer cuando fueron para allá a quien sabe a lo mejor algún loquito fue quien sabe yo si estoy aquí yo como yo no quiero que que mis hermanos cubanos piensen como piensa les ramen una gota de sangre yo pido por el levantamiento de las sanciones yo pido por el levantamiento del embargo y ellos con la panza llena y el grado sabroso les reclamen a su gobernante lo que estima inconveniente no como los vimos ayer descalzo sin camisa casi en harapos muchos de ellos casas deterioradas calles que parecen que era una guerra lo que había ahí literalmente había una media una guerra pero antes que pasara eso parece una guerra por culpa del embarco ok esa es mi forma de pensar si a usted no le gusta esa es su decisión yo no pido yo pido amor nos vemos a las dos de la tarde a las dos y media como siempre bien bien